¿Qué pasa esta valería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro, HeartGold, Dual Random Lock Madre mía ¿Pero qué nombre se hace tan largo, por favor? Bueno, es el nombre de la serie, al fin y al cabo Aunque sea largo, es el nombre de la serie y ya está, y no hay más En fin, segundo episodio, ya sabéis que en el primero, bueno Todo su parte positiva y su parte negativa ¿Parte positiva? Tenemos a Charmander de inicial Que es un pedazo de Pokémon Parte negativa, que fuimos a capturar al primer Pokémon de ruta Salió un Happiny de mierda, y encima se me escapa ese Happiny de mierda Así que, muy bien todo He mirado ya el nivel del primer gimnasio, está a nivel 13 Así que tampoco voy a levelear mucho a Charmander, madre mía, un Happiny A este Happiny sí que lo voy a matar Es que lo voy a destrozar, Happiny, muere Golpe crítico, así me gusta, nivel 9, madre mía, 9 y medio Vale, cuidado con los bugs estos, cuidado, vale Pero esto es entrar y salir y listo A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, ¿cómo he dicho? A ver, a ver, lo que voy a decir, lo que voy a decir El mejor Pokémon de Pegaso, que es el primer líder de gimnasio, está a nivel 13 Ya tenemos a Charmander al 9 Eh, problema, problema A ver, solo nos queda una Pokéball Vale, ahí vamos a capturar un Pokémon ahora, eh Ahí arriba sabéis que hay una ruta y vamos a capturar un Pokémon ahora Ya que no hemos conseguido capturar en esta primera ruta Pues vamos a por esa Eh, a ver ¿Por qué es un problema? Eh, os preguntaréis Es un problema porque Después hay que hacer todo el tema de la Torre Bellsprout Y vamos a ir demasiado leveleados a por Pegaso Así que voy a saltarme el máximo de combates posible También voy a intentar pillar otro Pokémon Por eso mismo, ¿no? Por repartir la experiencia Y... Y vamos a ver, vamos a ver Pero es peligroso, eh Es bastante peligroso De hecho, yo creo que hoy vamos a llegar a Ciudad Malva Yo diría que sí En 20 minutos yo creo que sí podemos llegar Al menos a Ciudad Malva Y... Habrá que ver, habrá que ver qué hacemos Eh, vamos a comprar Pokéballs De hecho voy a gastar todo el dinero en Pokéballs Pokéballs, ¿a qué? Vale, puedo comprar Vamos a comprar 15 No, vamos a comprar 14 Porque como tenemos... Como tenemos una Pues ya está Vale Eh, tenemos 15 Pokéballs Eh, creo que más que suficiente Como para capturar un Pokémon Y además teniendo en cuenta que va a ser un Pokémon de nivel bajo Y un Pokémon que... Que va a ser malo ¿Vale? O ya no que sea malo Sino que va a ser una pre-evolución Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Sí Tenemos que ir por aquí Vale, vamos a... Vamos a huir No, no Japini lo mato Japini es que ya... Joder, nivel 10 No Confusión Cuidado, eh Cuidado Aprende confusión nuestro Charmander Vale, vale, vale Esto ya es más interesante porque es un ataque que puede... Puede matar Porque vaya Puñonorenaje Bueno, puñonorenaje también Pero tiene muy pocos PP Pero confusión sí que está bastante bien Además tipo psíquico Puede causar confusión, lógicamente Y está bien, está bien Me gusta Me gusta confusión, oye Me gusta confusión Más que autodestrucción Es que autodestrucción, tío Es que es una risa Es que es una risa de ataque Es que tengo autodestrucción Y encima no puedo usarlo por la habilidad Es que... Es que... Madre mía La casualidad Madre mía, de verdad La casualidad Bueno Ruta 46 Es realmente la última ruta de Yoto Pero Puedes ir ahora al principio Así que vamos a ir ahora Y vamos a intentar capturar un Pokémon A ver qué sale Vamos a ver Va a salir algo Vamos a correr un poco Primer Pokémon de ruta Es un... Fampi Bueno Bueno Donfa Bueno 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 No Bueno no Malo Ah no, 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 no Tenemos super dientes Super dientes clave Super dientes le vamos a quitar la mitad de vida La mitad de la vida Ahora voy a usar otro super diente Me ha usado el velo sagrado Me da igual Otro super diente Le va a quitar otra mitad de vida Incluso otro super diente O vuelve a usar velo sagrado A ver Puede ser interesante este Fampi Pero si solo tiene velo sagrado Pues deja de ser tan interesante ¿Sabéis? Tenemos una honor bol además Vale Vamos a tirarle una pokébol así Está en rojo ¿Vale? Podemos bajarle aún más la vida Pero ¿Uno? No me toques los huevos ¿Vale? No me toques los huevos Fampi ¿Pokebol? Vamos a ver No me toques los huevos ¿Eh? Fampi Por favor Rayo Aurora Ataque tipo hielo Vale Por eso no me lo hacía Vale Un PS Ataque de José Ángel ¿No tengo activadas las animaciones de batalla o qué? No lo sé A ver Vamos a hacerle otro super diente Creo que no lo mato Es que claro No sé si lo voy a matar o no Es que No es que para matarlo tiene que estar un PS No, no, no No lo puedo matar ni de coña Eso no es un PS No, no, no No lo es Vale Rayo Aurora de nuevo Eh No nos queda otra que tirar de pokébol ¿Eh? No nos queda otra Es que No sé si podré bajarle Un PS más Uno Dos Tres Y ahí está Vamos Ahí está Primera captura de la serie Un maldito Fumpy ¿Vale? Un maldito Fumpy Ahí está El crack Eh Los datos de Fumpy se han registrado en la Pokédex Sí, todo lo que tú quieras Pokémon Narizotas Madre mía Pero bueno Pero bueno por favor Vamos a ponerle un mato a este Fumpy Y vamos a ponerle Pues como En su momento fue el Akazan Ese gran Akazan que tuvimos Y va a ser el de Álvaro Eh Tengo esto por aquí tío Tengo esto y en medio Me acabo de dar cuenta Ahora lo que estoy escribiendo Madre mía por favor Bueno Me he dado cuenta Que Por lo menos Eh Vale pues ahora es momento de ponernos a levelear Un poco a ese Álvaro Vamos a llegar a Ciudad Cerezo Vamos a Eh Curar Y A ver ¿A cuánto se ha quedado de salud? Por cierto Dos PS Podría haber hecho Podría haber hecho un Superdiente más Y Y Y lo habría aguantado Pero bueno Da igual Lo hemos capturado Lo hemos capturado Hemos gastado unas cuantas Pokémon Pero no pasa nada Eh Y ahora aquí arriba Tenemos otra ruta Y podremos capturar un tercer Pokémon O sea que ya Eh Va cogiendo forma esto Va cogiendo forma eh Vale Lo primero que voy a hacer Vale 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 Eh Lo primero que voy a hacer es ir con Charmander Capturar a ese Pokémon de ruta De ruta 30 Y Ya después Eh Vale Primer Pokémon de ruta Ya después pondré a Fanpie a levelearlo Es un Teilo Ojo Teilo Joder Está Está bastante bien el diseño ¿no? No había visto yo nunca Teilo En En esta En este juego Oye me encanta el diseño eh Oye está Está muy bien hecho este Teilo Superdiente Falló Falló Superdiente ¿Cómo? No tiene 100 de precisión No tiene 100 de precisión eh Superdiente Ah tiene 90 No lo sabía No lo sabía eh Me acabo de enterar Vale Superdiente Le va a quitar mitad de vida Otro Superdiente Le va a quitar Otra mitad Se va a quedar a un cuarto de vida Bueno Si le da Claro Si le da Vale Le va a quitar otro cuarto Le puedo quitar más todavía Está a nivel 2 Así que Está a nivel 2 Y este es eh Este es uno de los Pokémon Que te sale en las primeras rutas En En los juegos de joven Así que No debería ser difícil De hecho Con esta primera Pokéball Debería capturar a este Teilo Teilo Vente al equipo Uno Dos Tres Y ahí está Era facilito Era facilito este Teilo Ahí está Tenemos a Teilo Tenemos a Fampi Y tenemos a Charmander Tenemos ya 3 Pokémon Y esto Esto va tomando forma Va tomando forma Vale Va tomando forma Pokémon Que pone ahí Pekebuche Pekebuche tío Pero eso que es Que les pasa hoy Tío Narizotas Pekebuche Madre mía Que Pokémon más raros Pues este Pokémon Se va a llamar Cerviño Vale Si Como Como el Muk Como el Muk Que tuvimos Y Nada Otro amigo mío Que me ha pedido también Ahí el mote Pues Pues se lo ponemos tío El que quiera un mote Ya sabéis Nada más que tenéis que Dejar un comentario Y Os pondré un mote Os pondré Joder A un Pokémon Le pondré vuestro Nombre Y ya está Vamos a curar Vamos a curar Tenemos ahora Un Pokémon a nivel 2 Otro Pokémon a nivel 3 Está bien pero mal Vale Está bien pero mal Vamos a ir leveleando un poco Pero con cuidado Vale Con cuidado Porque tampoco quiero subir Mucho de nivel a Charmander Que ya está a nivel 10 Y ahora tenemos combates Y Es que no me gusta nada No me gusta nada Y no quiero estar viniendo Todo el rato a curar Vamos a Subir Ahora tenemos aquí Ahora tenemos aquí Unos cuantos combates Así que Voy a pasar De los Pokémon salvajes Voy a pasar Un Whooper Bueno Un Quagsire Tampoco Tampoco hubiese estado mal No La verdad Habría estado bastante bien Por ahí no podemos huir Es por aquí Y dejando un momento Vamos a poner ahora Álvaro de primeras Espero que no Espero que no muera Lleva un objeto ¿Qué llevas? Por cierto No hemos mirado estadísticas Estos Pokémon A menudo Está en babia Joder Bueno No es que tenga Muy buenas estadísticas A ver Está a nivel 3 Tampoco sé si Donphan Es un Pokémon Realmente fuerte o no Diría que no Pero bueno Curra los problemas Estados Si está lloviendo Vale Tiene 4 ataques Y me estaba haciendo Todo el rato Velo sagrado ¿Qué le pasa a este Pokémon? Tío Este Pokémon es tonto Es tonto Es tonto Es tonto Tiene puño bala Tipo 0 Bueno No está mal Tiene niebla Que elimina los cambios De características De todos los Pokémon De combate Vale Velo sagrado Que lo que hace es Evitar problemas de estado Y tiene rayo aurora Que no está mal Como ataque tipo hielo No está mal Aunque este fanpy No lo veo yo Como atacante especial Vaya Para nada En fin Estos son los ataques Y las estadísticas De fanpy Y ahora vamos con Con Tailor Tailor que tiene empujón Bueno Se podría decir Que está bien Y pisotón Pisotón Va a ser más interesante Que empujón Sin duda Además tiene esta Para favor Y a ver Habilidad tiene zoquete El Pokémon no puede usar Ningún objeto Ah vale Gracias Oye está perfecto eso Vale Y el objeto que te llevaba Que no me he fijado Vaya Vaya no sé qué A ver Esta valla se la podemos quitar ¿No? Si O sea vamos a quitar esta valla Y ya está Vale Pues ahí va fanpy Tío Que bien que va fanpy Oye me gustan los Pokémon Que me han salido Me gusta Y aquí tenemos ya los combates Vamos con el primero Vamos con el primero Y tengo miedo Tengo miedo Vale Tengo miedo Perdí Así que estoy buscando más Pokémon No No estás buscando más Pokémon Te estás enfrentando a mí No No mientas No mientas No mientas Joven Chano Joven Chano es mítico Tío Joven Chano es mítico Slugma Uh Slugma 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 Vale vamos a cambiar Eh sí Vamos a cambiar Lógicamente A José Ángel Y que José Ángel vaya tirando Cuidado este Slugma A ver que me hace Giga impacto Uh Aguántalo Aguántalo Le saco seis niveles Vale 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 Aguanta bien Bueno bien Bueno Lo aguanta Lo aguanta y ya está Vamos a hacerle confusion A ver Confusion Este Slugma No sé No sé si va por físico o por especial Vale confusión Vale Giga impacto Se tiene que recuperar Así que otra confusion Y abajo Este Slugma Venga por abajo Al suelo Slugma A ver si Álvaro sube de nivel No No sube de nivel Vale ya está Joven Chano Ya está Adiós Eh no Vale no 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 quiero números de teléfono de nadie Porque después son muy pesados Vale Son muy pesados Demasiado Eh Entrenas Pokémon Sí Algo de eso Algo de eso Sign out Mmm Mmm Nivel 2 Quizá podría intentar algo ¿No? Tipo psíquico Vamos a hacerle un puño bala Espero no haberla cagado Eh Espero no haberla cagado Le quiero muy poco Viento plata Tipo Tipo bicho Tipo bicho Tipo bicho No 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 es tipo bicho Viento plata El tipo bicho No es efectivo Contra el Tierra Se ve Se ve que no Se ve que no A ver Eh Fambi Vamos a ver aquí Un poco Puño bala Tiene 40 de potencia Rayo Aurora 65 Y ahora mismo Tiene casi el mismo ataque especial que ataque Así que creo que Rayo Aurora le va a quitar más A ver Rayo Aurora lo que le quita A este Sign out Bueno Bueno Ahí ha estado Le baja el ataque Le baja el ataque Me gusta eso de que le baje el ataque Me danza bien Tengo plata otra vez No me quita nada Rayo Aurora Y va a poder con este Sign out Ahí está Sube a nivel 4 Perfecto ¿Veis? Está ocurriendo lo que os comenté En las primeras rutas y eso Nos van a salir Pokémon malos A ver Pokémon malos o prevoluciones Como he dicho Y ya a partir de A partir de que ya vayan subiendo los niveles Pues irá aumentando la dificultad Y también los Pokémon que salgan salvajes ¿No? Zigzagoon 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 Me la juego Vamos a cambiar a José Ángel Que tiene ahí el puño de drenaje Y ya está Zigzagoon A ver que hace este Zigzagoon Cuidado Puede tener algún ataque de tipo agua Sentencia Madre mía, tío Aguántalo, aguántalo, aguántalo Le saca muchos niveles Aguanta Charmander, tío Hay que confiar mucho en Charmander Hay que confiar mucho en Charmander Ahora mismo El momento en el que estamos Puño de drenaje Y ese zigzagoon Al suelo Al suelo Muy eficaz Y además se recupera vida Uy, es verdad Es verdad No había pensado en eso No había pensado en eso Pero vaya Que ahí lo tenemos ya Joven Mauro Hasta la próxima Hasta la próxima Joven Mauro Has pillado Vamos a Venga, vamos a continuar un poco Hay más combates ahora por aquí De hecho creo que hay uno más Esta no Esta no se enfrenta a nosotros Esta nos dice ¿Qué nos dice? Nah Tonterías Ese nos lo podemos saltar Pero Nos lo deberíamos saltar ¿O no? Wuppet Dime que me vas a dejar huir Vale Porque Wuppet Puede tener un ataque tipo agua ¿Y qué? Y se liga En lugar de un poco De un tipo bicho Encontrar a alguien Que los entrena Yo no Yo no entreno Porque con el tipo bicho De momento No sé de qué me está hablando En fin Widdel Tipo hielo Tipo hielo Es tipo bicho veneno Este Widdel No sé si cambiar No sé si cambiar Me da a mí que sí Me da a mí que sí Que vamos a cambiar Sí, sí, sí Me da a mí que vamos a cambiar No me la quiero jugar nada De hecho Sé que hay algo entre el tipo bicho Y el tierra Pero no sé lo que es Puño meteoro Nah, no me quita nada ¿Y qué lo hacemos? Le hacemos confusión El tipo veneno Y debería caer de un golpe Este Widdel Debería caer de un golpe Widdel Perfecto Perfecto Vamos a sacar ahora a Cerviño Lo subimos también un poco de nivel Vale, no están ganando Nada de experiencia Azuril Azuril Vamos a sacar a Cerviño Como he dicho Y cambiamos a Cambiamos a José Ángel Porque este Azuril No es tipo agua Es tipo normal Y al ser tipo normal De un puño de drenaje Debería caer Al ataque ¿Esto qué es? Madre Poño de drenaje De este Azuril Vais a ver que es muy eficaz Porque este Azuril Yo también pensaba Que era tipo agua Pero no es tipo agua Este Azuril es maldito Tipo normal No entiendo el porqué Nadie entiende el porqué Pero es tipo normal En fin Al suelo ese Azuril Que nos da Una basura de experiencia Y continuamos Venga Sé que Ahora viene el tema De la cueva oscura Por aquí Ruta 31 ¿Ruta nueva? ¿Ruta nueva? Ruta nueva ¿Ruta nueva? ¿Debería ir a curar? No Mi Charmander Mi Charmander es poderoso Me da confianza Vamos a por otro Pokémon más Venga O no Si me lo puedo saltar mejor Vale Si me lo puedo saltar mejor Eh No os preocupéis Ahora lo capturo No creáis que no lo voy a hacer He encontrado Garra afilada Garra afilada que hacía No lo recuerdo Garra afilada Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que la lleva consigo Eh Consiga un golpe crítico Joder Ya está Se lo damos a A José Ángel Ya Quiero críticos Ya tío Críticos ya A ver Esto que hacía Eh Esto era tontería Vale Pasamos eso Y Vamos a ver Tenemos aquí la cueva oscura Tenemos la cueva oscura Y tenemos ruta 31 Eh Ahora tenemos que pasar Por otra zona de hierba alta Así que Nos va a tocar capturar Casi seguro Este que este Que parece una Es un Orlax ¿No? Me salto a este entrenador ¿O qué? Hay un objeto ahí Vamos a pillarlo Calcio Bueno un calcio A ver Calcio que aumentaba Defensa Defensa ¿Verdad? No Ataque especial Joder Pues vamos a subirle Ataque especial A José Ya que nos lo dan Ya que nos lo dan Pues hay que aprovecharlo Tenemos pociones Tenemos 5 pociones Cosa muy interesante Vamos a capturar El primer Pokémon de ruta Joder El primer paso que hemos dado Es un Silcun Tío Un Silcun de mierda Pero como me sale Un Silcun de mierda Tío Me estoy riendo Porque estoy pensando En el Silcun de mierda Y capaz El Silcun de mierda De tener ahora Un ataque de tipo agua Sí, sí Perfectamente Superdiente La vamos a quitar La mitad de vida Daño secreto Que me va a quitar Vale No me duermas Silcun No falles A ver Vale Eh Puño de drenaje Es poco eficaz ¿Eh? Y pero el compuero No, da igual No me va a matar De un golpe Así que vamos a tirar Una Pokéball Y vamos a ver Cuánto de difícil Puede ser Este Silcun De capturar Uno Dos Tres Ah, Silcun Silcun Se tiene que reír de mí Silcun Se tiene que reír de mí Silcun Crack Vamos a hacerle Superdiente Otro Superdiente Vamos a dejarlo en rojo Nos va a hacer daño secreto No me duermas No me duermas No me va a quitar Diez PS Si es un ataque Así que vamos a tirarle Una Pokéball Silcun Por favor Vente al equipo No molestes más ¿Vale? No, Silcun Voy a usar una poción ¿Vale? Voy a usar una poción No es que este Silcun Vaya a ser un buen Pokémon Pero nunca se sabe Cuando me va a hacer falta Un Pokémon Support Lo que sea Lo que sea Y no me la he jugado Sé que aguantaba otro golpe Pero ¿Y si hacía crítico? Si hacía crítico Me reventaba Uno Dos Tres Cuatro Podrías haber hecho esto Desde el principio Silcun Y no hacerme gastar una poción Madre mía Madre mía Silcun Debo ponerle un mote Vale Pues ahora falta Pensar el mote Porque no tengo ninguno pensado Vale Vamos a ponerle El de José Luis Que Empezó a seguir La serie De Pokémon Verde hoja Y ya para cuando Le puse un mote A un Pokémon Con su nombre Pues La serie estaba ya Con el equipo hecho Y a punto de acabar Así que se lo vamos a poner Ahora Desde el principio Y Sinceramente No creo que vaya a ser clave Este Silcun Pero bueno Va a estar en el equipo Así que Bueno Joder Llevamos ya 20 minutos Bueno Vamos a llegar a Ciudad Malva Curamos Y acabo el episodio de ahí A ver que me podría haber salido Otro Silcun Impide Impide la huida Joder He hecho autodestrucción Menos mal que no me puedo suicidar Menos mal que no me puedo suicidar Imaginaos que Le doyais sin querer Tío Hubiese sido la locura Madre mía Silcun No me des tanta experiencia Por favor Vámonos ya Vámonos ya a curar Anda Vámonos ya a Ciudad Malva Lira Déjame en paz Que quiero ir a Ciudad Malva A curar mis Pokémon Y acabar el episodio ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuándo te he adelantado? No sé qué Cámara lucha Esto no lo usa nadie Tío No lo usa nadie la cámara lucha Deja de hablar Qué pesada Dios Por favor Adiós Lira Adiós Vamos a llegar ya Al maldito centro Pokémon Por favor No Me da igual Vale Me da igual Me da igual Entramos al centro Pokémon Y ya está Se pone todo bien Vale Vamos a curar Venga Rápidamente Y dejamos el episodio Por aquí ¿Vale? Tenemos ya 4 Pokémon Podrían ser 5 De hecho Podrían haber sido 6 Si no hubiésemos desperdiciado Ese Japini Pero no fue desperdiciado Realmente Fue difícil de capturar Y yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Vale Madre mía Me he dejado aquí Me he dejado aquí Toda la marca De la mesa Tío Da igual Espero que os haya gustado Este segundo episodio Tenemos ya un equipo En condiciones Al menos son 4 Pokémon Y no 1 Y nada Ya mañana Intendremos capturar Un Pokémon En la cueva oscura Nos enfrentaremos Al cazabichos Ese de ahí fuera E iremos a la torre Bellsprout Y eso Teniendo siempre el cuidado De que el nivel 13 Es el máximo Y que no puedo pasarlo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Un comentario Si queréis un mote Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós